Los alumnos pertenecientes al Club Católico de la Institución Educativa STC del Campo de Río Grande llevaron a cabo una conferencia en el auditorio y además efectuaron una importante donación económica a un grupo de monjas de esta localidad. El evento se llevó a cabo el pasado martes 22 de octubre en el lugar antes mencionado. A ese sitio acudieron los alumnos del Club Católico, las monjitas de la localidad del Saos y el mayor de Roma José Alfredo Guerra Jr., quien fue el invitado especial. Estamos con el mayor de la ciudad de Roma, Alfredo Freddy Guerra. El día de hoy, una actividad emotiva aquí en el STC de Río Grande, en el auditorio. Platícanos, Freddy, de qué se trató. Este fue un evento donde me invitaron a hablar con los jóvenes de aquí del colegio de STC. Es un grupo nuevo que se organizó aquí en el STC para tratar de juntar a jóvenes católicos y enseñarles lo bueno que es Cristo en nuestras vidas. Cuando yo estuve en la universidad, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de participar como presidente de una organización muy similar en Pan Am. Así que me da mucho gusto ver jóvenes activos en nuestra religión católica participando a nivel universitario. Básicamente te invitan para que tú des un relato de lo que ha sido tu trayectoria y algunas experiencias. Sí, sí, sí. Quise dar yo mi testimonio de cómo Cristo me ha influenciado en mi vida. Quise compartir eso con los muchachos y también darles un poquito de mi experiencia como presidente de la organización en Pan Am y cómo eso me afectó y cómo eso me ayudó mucho en mi trayectoria estudiantil y tratar de compartir eso con ellos. Los jóvenes que ven nuestra página de internet, ¿por qué no hacerles una invitación para que se integren a este tipo de grupos? ¿Vale la pena, Freddy? Ah, sí, sí. Claro, claro. Tenemos que hacer todos los medios posibles para poder invitar a gente que participen en este tipo de evento, en este tipo de organización, especialmente los muchachos estudiantes, tanto de la high school como de la universidad. Que desde jóvenes se vayan integrando. Que desde jóvenes que vayan inculcándoles los valores de Cristo. Perfecto. Gracias por tus palabras, Mayor. Gracias. Ya que fue él quien dio una plática sobre la trayectoria de su vida y cómo fue que se integró a un grupo católico cuando cruzaba en la Escuela Panamericana de Texas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Alfredo Ruiz Jr. Ok. ¿Tú eres presidente del... Sí, yo soy presidente del Catholic Campus Ministry aquí en el STC, el Star Campus, y trabajamos también afuera con el Diocese de Brownsville, que es el Young Catholic Godal Ministry. Ok. El día de hoy, platícanos qué fue lo que tuvieron, qué actividad tuvieron aquí en el auditorio del STC. El día de hoy estuvimos en una presentación, tuvimos un guest speaker, un museo invitado que es el Ministerio Fuera de Guerra en la Mayor de Roma, Texas. Y él nos vino a contar de las experiencias que ha tenido junto, que ha estado parte del Catholic Campus Ministry también en la Universidad de Texas Panamerican, y también trabajó fuera con las dioses de Brownsville. Y vino a contarnos de... O sea, cuando él comenzó, él empezó en la escuela, la estrategia y así, el camino que estuvo junto con Dios. Así es. Y bueno, también observamos que se entregó una ayuda, un fondo, unas monjitas de aquí, ¿son de la comunidad o de dónde son? ¿Quiénes son ellas? Ellas son unas monjitas que es la Sister Janine y la Sister Rosalind, ellas son parte o trabajan en el Monastery, que está aquí cerca en el South. Ellas están encargadas de este grupo que se llama South Texas Empowerment Women's Center, que es un grupo que ellos van a comenzar a ayudar o quieren comenzar un refugio para las personas que han tenido violencia doméstica o han sido dañadas, que es mujeres, niños y a veces también hombres. Y nosotros tuvimos una... les hicimos un baile de beneficio para recaudar fondos para que ellos puedan comenzar ese refugio para esas personas necesitadas. Fue un evento que hicimos el agosto segundo este verano, 2013, y tuvimos una buena... tuvimos un buen outcome, tuvimos una buena respuesta de la comunidad. Alcanzamos a recaudar casi 2,700 dólares, a cambio como se hicieron unos gastitos, pero ellos recibieron alrededor de 1,700 dólares también para ellos para que puedan comenzar esta causa o agregar parte de la... Y esto es de parte de la... del club o la organización de ustedes. Sí, esto fue parte también... como fue en el verano, y lo hicimos, trabajamos con los dioses de Bromfield, fue parte de Young Catholic Adult Ministry, dioses de Bromfield, y ahí fuimos... ellos son los que nos escucharon. Igual nosotros tuvimos, como decimos aquí en la junta, tuvimos tres semanas para preparar esto. Ya se había anotado, ya se habían dicho de hace tiempo, pero las fechas que nos dieron, los grupos que nos invitaron, ¿verdad? Fue cosa así de repente, pero pudimos trabajar y no perdimos de qué se podía hacer. Pues muchas gracias por tus palabras y por la invitación a nuestro periódico, ¿ok? Muchas gracias a ustedes. Posteriormente los alumnos de este CICI otorgaron un cheque con la cantidad mayor a los 1,700 dólares a las monjas de la comunidad del Saus, quienes tienen el proyecto de construir un edificio para los feligreses y con ese dinero, empezar dicha obra. Para Enlace Network informó Santiago Rodríguez.